Bueno, hola, esto es obviamente solamente un mensaje político, lo claro para el que no lo quiera escuchar, porque quizás hace largo, estudioso, aburrido, no lo escuche. Hoy estoy como siempre trabajando en mi consultorio, viernes ya terminando la formada de consultorio para comenzar la otra parte del trabajo. Y quería contar que hace, como balance, ya dos años y ocho meses comencé con una gran revelación y una gran potencia y pasión para canalizar toda la energía en otra de las presentaciones, reitero, que es la política, además de la medicina, y que lo que quise hacer, lo que quiero hacer y lo que siempre voy a querer hacer es dejar un legado por donde quiera que pase y en la función que cumpla. Y el legado y la función por la cual yo me metí en política es cambiar las cosas, cambiarlas profundamente. Cambiar la visión de lo que es la política es cambiar la participación, cambiar la imagen, que nos comprometamos con una política. Y esto que voy a decir, al principio seguramente lo vuelvo a repetir porque yo siempre intento cambiar el sistema y no permito que el sistema me cambie a mi, y no sea más del único. Y antes que ese sistema me cambie y que me haga perder los valores y mi vida, decido a veces retirarme. Cuando uno decide retirarse, está lleno de gente que le dice que no, lleno de gente que le dice que sí, que espere, que quizás, que te necesitamos, que no, que sos imprescindible, que sos prescindible. Es decir, un montón de cosas que rebalanza en general cuando lo piensa en serio y termina pensando desde lejos, la verdad, nadie es imprescindible, nadie es tan importante. Y si uno dejó realmente un legado, las cosas tienen que seguir y funcionar bien. Pasaron ciertas cosas en la vida de ayer y de hace quizás 48 horas que hacen que no me sienta la mejor persona para representar el espacio político que elegí para representar políticamente a Patagones. Y creo que mi forma de ver el país, mi forma de ver la provincia y mi forma de ver el Partido de Patagones no condicen con la forma de ver los que conducen a nivel nacional y provincial o los elegidos para hacerlo a partir de las próximas elecciones. No digo que sean malos, quizás son los mejores, simplemente digo que yo no sería el mejor representante de ese tipo de políticas y que seguramente los que elijan van a ser mejores representantes de lo que puedo ser yo. En medicina no hay mezquindad, en medicina los egos se dominan, no es que ni lo saben, se dominan. No hay ismos, no hay dioses, hay equipos, hay proyectos. Y para mí, ninguna persona, absolutamente ninguna persona, es más importante que un proyecto de un equipo. Por lo tanto, si uno hizo bien las cosas, los proyectos pueden continuar, los equipos pueden continuar trabajando y las personas, como reitero, no son tan importantes cuando alguien cree que puede elegir todo. En lo personal es una frustración. Mi deseo mayor era ser intendente porque creo que tenía y tengo la capacidad para eso. Estaba preparado para eso, me preparé solo para eso, no para ninguna otra función. Al cual no desmerezco ninguna otra función, pero es la que creo que yo tenía que poder luchar y ocupar. Y además que tenía grandes posibilidades de ganar porque había construido, como gente muy valiosa, la que le he conocido durante estos tres años, la gente realmente le aportó riqueza espiritual, me enseñó, aprendí, me enriquecí como persona. Y otras que en el camino, como cualquier cosa, no van a ir o no tienen. Pero siempre uno se queda, por lo menos en ninguna manera de ver, se queda con un salandeo y lo que querían haber, nunca en el dedo. Por lo tanto, estoy tranquilo, estoy algo angustiado por mucha gente y por lo personal, pero estoy feliz como decisión. Estoy tranquilo con los valores, con mi ética, con mi moral, con mi familia, con mis amigos más cercanos. Y con las cosas que dije que iba a hacer, nunca en mi vida, de 53 años, disocié mi discurso de lo que voy a hacer. Hago lo que digo, vivo como digo que vivo. Puedo mostrar mi vida con las puertas abiertas, no tengo nada que esconder. No le digo nada a nadie, no solamente económico, sino nada en mi moral, nada en lo ético. Y eso me hace caminar por la vida con la fe en adelante. Reitero que no era el momento, no fue el momento. Yo nunca me gusta nombrar los porqué exactamente en las personas. Pueden ser dolorosos para muchos. Pero sí, estoy muy convencido de mi decisión y soy muy claro de mis convicciones. La vida me ha enseñado, gracias al recorrido que tuve y a la educación que tuve, de una familia excelente, que hay un momento para todo. Y este, el cual yo creí que era un momento, solo que no lo era, será un momento de otro. Y probablemente no vuelva a ser nunca más un momento para una postulación. Que tampoco me preocupa porque sería solamente un desafío personal esta época. Pero me gustaría que siga el cambio, que fue lo que se inició. Me gustaría que muchos de los chicos a los cuales le dejé unas llamas se transforme en una foganata y que contagie. Me gustaría que la renovación de las generaciones continúe. Ya comenzó y que participe de eso. Me gustaría que el Partido de Palabanes tenga otro vuelo, otro desarrollo industrial, otro desarrollo de largo, otro tipo de inversión. Un cambio real profundo en las empleadas municipales. Un cambio real y profundo en la cultura, en el deporte. En todas las áreas puede depender del Estado. Ya no es una cuestión de campaña, sino es una cuestión de ciudadanía y votar con la conciencia de saber que si vamos a votar solamente personas, vamos a seguir estando como estamos y vamos a seguir perdiendo. Alguna vez vamos a entender que la política del mundo evolucionó gracias a apoyar proyectos y equipos. No tengo mucho más para decir, solamente que siempre voy a estar en contacto y disposición de la gente que lo necesite de verdad y que lo haga y que acerque con el corazón, sin nada personal a cambio y sin ninguna cosa extraña atrás. No me ha sorprendido muchas cosas de la política, algunas signas de fraudado. Es lo que esperaba, por eso no me sorprendió. Pero también, lo que sí me sorprendió es que hay mucha juventud, una generación entera de chicos que realmente quiere cambiar. Y que voy a hacer un esfuerzo de verdad para que esa juventud tenga el espacio de poder que tiene que tener y lo pueda hacer y pueda cambiar. Ya no es necesario ese personalismo de nadie, ya no son más necesarios algunas generaciones. Tienen que tomar la pos de las generaciones que vienen y cambiar. No es un drama dejar una precandidatura, de ninguna manera. Sería un drama dejar de luchar por los ideales. Sería un drama fallar con la gente que uno le respondió desde el primer día. No los que aparecieron a la mitad en el final, las del primer día. Saben muy bien ese tipo de gente, ese grupo de gente a que me refiero. Y cómo es que comenzó todo esto. Cambiar. Cambiar en lo profundo. Y lo reitero, y les agradezco el tiempo, porque quiero tomar un mate y no con mi hija tranquilamente y no seguir hablando. Es que jamás hay que permitir que el sistema, cuando el sistema es malo, nos cambie. Si, metan o monedro del sistema para cambiar. Gracias.